En la película que se llama Kill Bill, entre el volumen 1 y el volumen 2, escuchan la letra, refleja la historia de esta película, entonces esto se llama Ella disparó más rápido que yo. Todo llega a sufrir, todo hasta su amor, aquella noche me hizo sufrir, ella me rompió el corazón, ella me destrozó el corazón. En Poa traté de sufrir, eso fue mi peor error, fue maldista el momento de herir, Ella disparó más rápido que yo, ella disparó más rápido que yo. Ella tenía unas bajo la manga, ella tenía un revólver bajo la almohada, ella sabía perfectamente que aún la amaba, Ella me rompió el corazón, ella disparó más rápido que yo. Me rompió el corazón, ella disparó más rápido que yo. Así que sigueotando mi Dios, ella divorced desde el corazón y el corazón. light, sobró más rápido que yo, ellaкив hydrí, químico, la Generalitat. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!